No se escuchan las chicas, no se escuchan las baladas Ya no se da, pero mi boca se equivocan con este ¿Cómo dice? ¿Qué haces aquí? ¿Estás cansado? Yo no lo sé, que le escucha Si tiene su corazón, te nace amor Las estrellas en la luna con esa canción Pero si te vas, te acordarás de mí y yo darás Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Las palos arriba, las palos arriba, las palos arriba Para la gente de San Francisco La guardia familia, familia, muchas gracias Para todos ustedes, ¿Estás cansado? ¿Cómo dice? ¿Qué haces aquí? Adiós, amigos, adiós, amigos Laika de San Francisco Y la gente de San Carlos Y la gente de San Francisco Y la gente de San Francisco Como dicen, fíjate Que conmigo te perdoné Que conmigo te perdoné Deberías a saber Que conmigo te perdoné Las penas de amor, las estrellas y las nubes con el santo Y hoy te vas a dejar de vivir mucho carajo ¡Seguí a los espacios, amigos! ¡Seguí a los espacios, amigos! ¡Abrantar los chiles, partidos, vamos! ¡Vamos, tres! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Abrantar sus flacos! ¡A ver, a ver… ¿Cómo te dice? Grimí, mi pobre Los aplausos, el regalo para todos ustedes Muchas gracias, muchas gracias A ver si lo conoces, ahí está bien Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Todos, todos, todos con las palmas A los chicas más Les chicas que hicieron todo solo de la capital Disfrutando esta sala A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Vamos mis hermanos! ¡Vamos mis hermanos!